Estimados jóvenes mexicanos, la Universidad de Bahía de México está consciente del esfuerzo cotidiano que muchos de ustedes realizan para cumplir su sueño de continuar estudiando y que en ocasiones este sueño se ve truncado por la falta de recursos económicos. Por esta razón la UEM ha decidido ofrecer 500 becas a nivel nacional para jóvenes como tú que tienen el talento y las ganas de estudiar para transformar a nuestro país. Si eres un estudiante sobresaliente y necesitas apoyo para cursar el bachillerato o una carrera universitaria, te invito a revisar la convocatoria que se encuentra en nuestro sitio en internet. Nos entusiasma que puedas sumarte a la Universidad de Bahía de México y construir una historia de éxito para ti y para nuestro país. Gracias. Gracias.